Gol de México. Telemundo 51 Fresno y Dave & Buster te invitan a ver el partido en vivo de México vs. Alemania el domingo 17 de junio en Dave & Buster. Celebraremos el Día del Padre con el campeón de boxeo de WVC, José Ramírez, quien será el anfitrión de la fiesta. Admisión gratis. Área VIP que incluye desayuno, refrescos y café ilimitado por solo 15 dólares. Y rifa de un par de boletos de la pelea de José Ramírez. México vs. Alemania con tu familia en Dave & Buster. Telemundo 51 Fresno, canal oficial de la Copa Mundial Rusia 2018.